Se va a ganar hoy una Amarok y 5 paquetes de 25 mil puntos. ¿Cómo lo hacíamos? Gracias a nuestros amigos de Argentina, hoy última sintonizada con nosotros desde acá en El Salvador. Ellos desarrollaron la parte trasera del backend de la aplicación donde tenemos un sorteado y tenemos registrados todos los participantes con los 2 millones y medio de participaciones que recibimos. Entonces tenemos nuestro menú de participantes y nuestro menú de promos, donde tenemos la vigencia de nuestra promoción desde el 6 de mayo hasta el día de hoy para hacer los sorteos. Y de allí entramos a nuestro módulo de sorteos y vamos a seleccionar nuestro sorteo número 9, donde vamos finalmente a entrar a sortear cada uno de los premios. Entonces este sorteo lo realizamos hoy, ya no aparece el próximo sorteo porque este es el último de esta campaña. Y cuando entremos a nuestro módulo de sorteos, vamos a poder sacar por cada uno de los ganadores, por cada uno de los premios, un ganador y 3 suplentes de una vez. Recuerden, acá fue el sorteo en el que Francisco salió ganador. Había un principal, ese principal lo llamamos 3 veces, como no respondió, Francisco estaba puestecito para recibir la llamada y por eso lo tenemos hoy aquí. Eso mismo puede pasar ahora, la dinámica ustedes la conocen. Sacamos un ganador, 3 suplentes de cada uno de los premios, llamamos al ganador por 3 oportunidades, si no responde vamos con el primer suplente y así sucesivamente hasta sacar todos los ganadores. Primero sortearemos los 5 paquetes de 25 mil puntos pris, llamando a cada uno de los ganadores en su sorteo y al final la AMAROC, abogada delegado estadounidense.